El Consejo de Bogotá aprobó en plenaria el proyecto que prohíbe la compra de buses contaminantes y promueve alternativas de movilidad como el préstamo de bicicletas y patinetas públicas. La iniciativa pasa a sanción de la alcaldesa Claudia López. A partir del 1 de enero del año 2022, la Alcaldía Mayor sólo podrá licitar buses eléctricos, salvo que la adquisición de los buses cero emisiones supere los techos presupuestales disponibles o cuando el proceso de adquisición se declare desierto. Le determina a Transmilenio que a partir del 1 de enero del próximo año únicamente podrá licitar la compra o renovación de flota de buses que sean con tecnología eléctrica y sólo en caso de que se declare desierta la licitación, lo pueda abrir a otras tecnologías siempre y cuando no sean inferiores a la más moderna de ese momento. Es un ejemplo entonces de cómo la administración distrital a través de la flota de Transmilenio, a partir de su sistema de micromovilidad y a partir de su flota propia y contratada, continúa de nuevo con esta senda de mejorar entonces la calidad del aire y proteger nuestro planeta. Los servicios de movilidad sostenible tendrán un esquema de financiación como la publicidad exterior visual. Le da las herramientas al distrito para que pueda diseñar y licitar un préstamo de bicicletas y patinetas para que haya más modos de transporte sostenible y sobre todo que resolvamos los viajes de último kilómetro en nuestra ciudad. A partir del 2022 se iniciará la transición de vehículos de uso de los servidores públicos del distrito a cero emisiones, esto con el fin de tener una flota amigable con el medio ambiente en el año 2030. Gracias.